A lo largo de mi vida he tenido muchísimos hobbies, ¿vale? He probado literalmente casi todo. He probado a producir música, leer, jugar ajedrez, hacer skate, crear contenido... He probado un montón de cosas. Además, he probado casi todos los deportes. He probado la natación, el pádel, el tenis, el básquet, el fútbol, boxeo, kickboxing, MMA... He probado un montón de deportes. Y te puedo decir que el hecho de tener hobbies te dan ese propósito en la vida, ¿vale? Te dan esas ganas de levantarte cada día y ser tu mejor versión. Y además, es una manera de hacer más entretenida y más divertida tu vida. Además, son habilidades que en un futuro te pueden ser valiosas, ¿no? Pueden generarte dinero o incluso puedes conocer a personas increíbles a través de esos hobbies. Por tanto, yo creo personalmente que cada persona debe tener tres tipos de hobbies, ¿vale? Debe tener un hobby físico, un hobby mental y un hobby creativo. Comencemos con el hobby físico, ¿vale? Y con esto me refiero a empezar a ir al gimnasio, probar algún arte marcial o simplemente hacer algún deporte en equipo. Ya te digo, es muy importante tener un hobby de este tipo, no solo porque vas a mejorar tu físico y eso a la vez te va a dar más confianza, sino porque vas a mejorar tu mentalidad, ¿vale? Y al final también vas a tener muchísima más disciplina. Por tanto, para mí el principal hobby es ir al gimnasio, ¿vale? Yo creo que apuntarte al gimnasio es una de las mejores decisiones que puedes tomar, ya que va a mejorar muchísimo tu físico y además es algo que puedes disfrutar. Yo, por ejemplo, llevo un año yendo al gimnasio y te digo que me encanta, ¿vale? Al principio no te va a gustar tanto, pero luego en cuanto empieces a progresar y veas resultados, te va a encantar el gimnasio. Además, seguro tienes algún referente que tiene como el físico de tus sueños y te digo que literalmente puedes tener un físico increíble en un año. Si un año te centras y vas cada día al gimnasio y te tomas en serio tu alimentación, tu rutina y el descanso, puedes tener un físico increíble. Por ejemplo, si te sirve de guía, mi rutina es tres días de gimnasio y uno de descanso, ¿vale? Hago un primer día de push, donde hago pecho, hombro, tríceps, luego hago un día de pull, donde hago espalda y bíceps y luego hago un día de pierna, donde hago pierna y abdominales. Y el siguiente día, descanso y así sucesivamente, ¿vale? Tres días de entreno, uno de descanso, tres días de entreno, uno de descanso, así todo el rato. Otro hobby físico que te recomiendo hacer es probar algún arte marcial, ¿vale? Porque además de tener un buen físico, es muy importante saber defenderte, para protegerte a ti y también para proteger a los tuyos. Y además, aumenta tu confianza, ¿vale? Y no a malas, no como esas personas que literalmente están tres meses en boxeo y ya se creen Mike Tyson, no, eso no. La gente que lleva años haciendo un arte marcial es la gente más pacífica, ¿vale? Porque sabe que simplemente lo harían defendiéndose, no atacarían a alguien, ¿vale? La gente que lleva años en boxeo o en kickboxing es gente súper pacífica y que simplemente se defendería en una situación de peligro. Además, yo he probado bastantes artes marciales, he probado MMA, he probado kickboxing, he probado jiu-jitsu, he probado kraft maga y te puedo decir que es súper entretenido. Además de que es algo súper difícil de aprender, ¿vale? Es mucho más complicado de lo que parece porque tu mente está cableada de tal manera que reacciona de cierta manera al peligro y tú te acostumbras a, si te lanzan un puñetazo en vez de hacer así, ¿no? A esquivarlo, a meterte al puño, ¿sabes? Es bastante interesante. Por ejemplo, en el jiu-jitsu es como el ajedrez, ¿vale? Es como que tienes que anticipar el movimiento de tu enemigo. Es decir, es como cuando estáis en el suelo, tú tienes que saber que si él va a hacer esto, tú entonces debes meter la mano por aquí o debes cogerle del cuello, etc. Es bastante entretenido y creo que es algo que te puede servir de cara al futuro. Otro hobby físico que también recomiendo es hacer algún deporte en equipo, ¿vale? Pero yo lo complementaría con el gimnasio para mejorar tu físico y ya luego a la vez hacer un deporte en equipo como fútbol, básquet, algo así, ¿no? O el pádel, ¿vale? Que te ayudan a saber trabajar en equipo que al final también te va a servir en un futuro. E incluso otro hobby físico que veo que a mucha gente le encanta es el ciclismo, ¿vale? Yo personalmente no lo he probado, pero también irte a la montaña, hacer ciclismo, creo que es algo bastante bonito y que te da bastante paz y te ayuda a despejarte. Ahora sí, vamos con la segunda parte del vídeo, ¿no? Con el hobby mental. Y con esto me refiero a leer, a tener un diario, a jugar al ajedrez, este tipo de hobbies. Empecemos con leer, ¿vale? Para mí leer es algo increíble. Yo empecé a leer porque simplemente quería ser como más sabio, ¿no? Quería tener más cultura general. Pero luego me di cuenta de que existían libros de desarrollo personal, de emprendimiento, de finanzas, de productividad, que son libros que puedes aplicar en tu día a día. Y esos son los que te recomiendo leer. Porque piénsalo, la gente que escribe estos libros tiene años de experiencia, ha cometido un montón de errores y ha sacado un montón de lecciones y te las cuenta todas en 200, 300 páginas. O sea, acumulas en 200, 300 páginas años de experiencia, ¿vale? Y eso te hace ahorrarte muchísimo tiempo y evitar cometer un montón de errores. Por tanto, te puedo decir que para mí leer es algo que me ha cambiado la vida, ¿vale? Y en cuanto a libros que te recomiendo leer, pues mira, en desarrollo personal, para empezar en el desarrollo personal te recomiendo dos libros. El primero, El monje que vendió su Ferrari, ¿vale? Es un libro súper sencillo y que cuenta una historia. Además es muy entretenido y es un resumen de todo el desarrollo personal. Y luego, Hábitos atómicos, ¿vale? Que es un libro súper sencillo también de leer y además es súper práctico. Lo puedes aplicar en tu día a día sin ningún tipo de problema. Luego también tenemos el área de productividad, ¿no? Cómo sacar mejores notas, cómo aprovechar mejor el tiempo y cómo distraerte menos. Donde te recomiendo que te leas Deep Work, ¿vale? De Cal Newport. Céntrate en español. Es muy buen libro. También tenemos, por ejemplo, Emprendimiento y Finanzas. Donde te recomiendo que te leas Padre Rico, Padre Pobre o Piense y Haga Ser Rico de Napoleon Hill. Y por último también de Psicología, ¿no? Donde te recomiendo que te leas Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. Estos libros ya te van a dar una muy buena base, ¿vale? Verás que tu forma de pensar, tu perspectiva y tu manera de ver las cosas van a cambiar muchísimo. Por tanto, mi recomendación es que te leas un libro de desarrollo personal o de productividad al mes, ¿vale? Que leas 10 páginas al día y verás que al final del año te habrás leído 12 libros. Y tu conocimiento habrá mejorado muchísimo y serás una persona con mucha más experiencia. Otro hobby mental es que tengas un diario, ¿vale? Un diario es muy simple y parece un poco de niños pequeños, pero es algo que te ayuda muchísimo a relajarte, a despejarte y a tener más paz mental. Con esto me refiero a que antes de irte a dormir, pues cojas un diario, cojas una libreta, un cuaderno y te hagas una serie de preguntas, ¿no? Pues como cosas geniales que hayan ocurrido hoy, apuntas una serie de cosas que te han gustado el día de hoy, cómo te has sentido, qué has aprendido, qué podrías mejorar. Simplemente como hacer un repaso del día, ¿no? Y te ayuda como a zanjar mejor el día y a empezar el día siguiente con más ganas y queriendo mejorar ciertos aspectos. De verdad que es un hobby que a mí me encanta, ¿no? Es más como un hábito, pero ayuda bastante. Y por último tenemos el ajedrez. El ajedrez para mí es un hobby increíble que además te ayuda a ser mucho más disciplinado y mucho más inteligente porque tienes que pensar muchísimo y está bastante guay. Lo que sí que puede ser un poco obsesivo. Yo recuerdo que en su día me vi unas series de ajedrez, me leí un par de libros relacionados con el ajedrez y me acuerdo que me obsesioné y estaba como un montón de horas al día simplemente pensando en ajedrez, ¿vale? Y por eso lo dejé un poco de lado. Simplemente te lo recomiendo pues que una vez a la semana juegues con algún familiar o con algún amigo al ajedrez y es algo súper bonito. Y por último vamos con la última parte del vídeo y es que tengas un hobby creativo, ¿vale? Y con esto me refiero por ejemplo a producir música, a aprender a tocar un instrumento, a crear un canal de YouTube, a aprender sobre fotografía, también aprender sobre diseño. Hay un montón de cosas que puedes aprender y que te pueden servir de cara al futuro. Por ejemplo, producir música. Yo hace dos años recuerdo que tuve un canal de YouTube en el que simplemente producía bases de rap, bases de trap, es decir, hacía melodías de canciones que luego artistas podían utilizar y hacer sus propias canciones. Y lo recuerdo una época increíble en la que cada día era como empezar de cero, era como que tenía que ser creativo y crear cada día una nueva base y era como algo súper guay. Y cada día me levantaba como con esas ganas de progresar, de llegar a más gente, de sorprender, ¿no? De mejorar la calidad de mis bases, de mis vídeos, etc. Esto, de hecho, lo voy a enlazar con lo de crear un canal de YouTube. Creo que es algo súper importante y además siempre puedes ayudar a alguien en algo, ¿vale? Quiero que analices todas las áreas de tu vida y seguramente hay un área de tu vida que tienes más experiencia que los demás. Simplemente has fracasado más que los demás y puedes enseñarle a alguien lecciones que has aprendido y errores que has cometido. Y eso de verdad que da una realización personal increíble, ¿vale? Porque no hay nada mejor que ayudar a otras personas. Literalmente, ayudar a otras personas para mí vale más que el dinero. Y es como esa sensación de tener un proyecto, de levantarte cada día de la cama con ganas. De verdad, es algo que recomiendo muchísimo y que toda persona debería probar. Tener un canal de YouTube y preocuparse por mejorar sus vídeos, llegar a más gente, etc. ¿Vale? Pruébalo. Otra cosa que también puedes probar es la fotografía, ¿vale? Es algo que en un futuro te va a servir muchísimo. Porque ahora más que nunca las redes sociales se basan en eso, en la fotografía, en saber también sobre diseño, ¿no? Fotografía y diseño son dos cosas que si las juntas te puedes hacer muy top, ¿vale? Saber crear páginas web, saber hacer el branding de las empresas en redes sociales. Hay un montón de cosas que puedes hacer y más adelante puedes monetizar. Y además te van a servir también para ganar dinero pero también para otros aspectos de tu vida, ¿vale? Como cualquier cosa, la fotografía y el diseño lo puedes aplicar en un montón de áreas. Por tanto, eso es todo, ¿vale? Es muy importante que tengas un hobby creativo. Yo, por ejemplo, en mi caso ahora estoy aprendiendo a tocar el piano y es algo que de verdad me flipa, ¿vale? Dedico algunos días a la semana a aprender y es algo que me da muchísima tranquilidad mental, paz mental y me ayuda a despejarme y a enfocarme en el presente. Así que también, como he dicho, tocar un instrumento, aprender a tocar algún instrumento también ayuda muchísimo. Por tanto, eso es todo. Te recomiendo que tengas esos hobbies que van a hacer mucho más divertida tu vida. Y espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete. Y recuerda que el éxito consiste en hacer lo que te da pereza y miedo hacer, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.